Estaba haciendo éste Se ve como un árbol Acá otro Este ya está más mejor Si miremos, bonito Ya he hecho mucho pero Entonces el otro, acá está Este es otro que hice Lo hice junto Mira bonito también En la tabla blanca se mira mejor Ya se mira bonito No se, el que quiera Como una mesa Se la puedo hacer Y le hago la textura esa Como una mesa quedaría bonita Con esa textura que le hago No se, opinen ustedes Pero queda muy bonita Y esta también El color Queda muy bonito Pero yo digo que en una tabla blanca Se hace más mejor Esta tabla blanca Y esta está café Pero es igual Se mira bonito Pero no se, comenten ustedes a ver qué Para hacer una mesa A ver cómo queda A ver cómo queda Ya Adiós ¡Gracias!